Muy bien, entonces en el video anterior habíamos quedado en la presentación de un cambio en la demanda. Entonces, por un lado vamos a ver en un solo gráfico cuál es la diferencia entre el cambio en la cantidad demandada versus un cambio en la demanda. Un cambio en la demanda que nos decía se modifica toda la curva de demanda. Mientras que un cambio en la cantidad demandada tenía que ver con un movimiento a lo largo de la curva. Concéntrense en este momento en la curva azul. Esta es la curva de demanda inicial. En este caso nosotros la marcamos, la denotamos con x supra de 0. Esta es la curva de demanda inicial. Fíjense que los numeritos nos van mostrando el orden. Bueno, entonces la curva de demanda inicial, esta que tenemos en azul, tenemos un puntito negro aquí. Fíjense que hay una flechita que se mueve este puntito rojo. Entonces, en ese caso observamos un cambio en la cantidad demandada que ocurría con el precio disminuye. Si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. ¿Qué pasa si nos movemos de este puntito negro a este puntito rojo? Tengan en cuenta nosotros lo que habíamos visto hace rato, el punto A, el B y el C. Si nos movemos del punto A al C, bueno, en el punto A teníamos un cierto precio y una cierta cantidad demandada. Pero, en el punto C, ¿qué se observa? Que el precio es mayor y la cantidad demandada disminuye. ¿Por qué? Por la ley de demanda. La ley de demanda nos decía que había una relación inversa entre precio y cantidad. Si el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Muy bien, entonces esto, noten lo que dice acá, cambio en la cantidad demandada. Pero si estamos hablando de un cambio en la demanda, entonces toda la curva se va a modificar. Ya no va a ser esta que teníamos originalmente, sino que se va a desplazar ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Si la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, por ejemplo, fíjense, teníamos inicialmente, x supra de 0 y se desplaza hacia la derecha, vamos a hablar de un aumento de la demanda. Y la nueva curva de demanda va a ser x supra de 1. Mientras que si teníamos inicialmente esta curva azul, esta curva de demanda, y la misma se desplaza hacia la izquierda, vamos a tener una nueva curva que es esta roja, que es x supra de 2, vamos a hablar de una disminución de la demanda. Cuando la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, hablamos de un aumento de la demanda. Mientras que si se desplaza hacia la izquierda, hablamos de una disminución de la demanda. Bueno, pero el cambio en la demanda, que se modifique toda la relación funcional, ¿de qué depende? Bueno, habíamos dicho que el resto de los factores algunos iba a modificar y el precio lo íbamos a tomar constante. O sea, no se modificaba el precio, pero sí alguno de los otros determinantes. Que, acuérdense, en un momento inicial nosotros habíamos dicho, para graficar la curva de demanda, íbamos a mantener constante el precio de los bienes relacionados, el ingreso, los gustos y el número de consumidores. Muy bien, un cambio en la demanda puede deberse a una modificación en el precio de los bienes relacionados. Por ejemplo, podríamos considerar la demanda de T. T es el bien X y el café lo vamos a considerar que es un bien sustituto. Bueno, acuérdense que los bienes sustitutos son aquellos que reemplazan a otros. Muy bien, entonces, si aumenta el precio del bien sustituto, que en este caso es el café, la demanda del té aumenta. Vamos a observar que hay una relación positiva entre el precio del bien sustituto y la cantidad demandada del bien té. Entonces, gráficamente, en este caso yo lo que hice fue graficar una curva de demanda. Observamos que la relación funcional de la demanda, en este caso, no lo vemos de forma lineal, sino es una curva, efectivamente. Noten que... Bueno, ¿qué sucede? Teníamos una cierta curva de demanda, D, en este caso, y si aumenta el precio del bien sustituto, entonces, ya no era que está todo esto constante, manteniendo todo lo demás constante, sino que se ha alterado el precio de uno de los factores o de los determinantes. Entonces, la demanda de té aumenta. Entonces, cuando analizamos la relación entre la cantidad demandada y la modificación del precio de un bien sustituto, vemos que es una relación positiva. Si aumenta el precio del bien sustituto, la cantidad demandada del bien aumenta. Piensen lo siguiente. Bueno, ustedes consumen té y café. Si ven que el café se hace más caro, ustedes van a decidir comprar más té. Pero, ¿qué ocurre si el precio del bien sustituto disminuye? Entonces, ustedes van a optar por comprar mayor cantidad del bien sustituto y disminuyen el consumo del bien que estábamos analizando, en este caso, que es té. Entonces, en ese caso, disminuye la demanda. En este caso, como aumentó el precio, en este ejemplo que estábamos viendo, la demanda de té aumenta, o sea, se desplaza hacia la derecha. Si hubiera ocurrido lo contrario, disminuye el precio del café, la cantidad, la demanda de té, perdón, si el precio del café cae, entonces la demanda de té disminuye. Fíjense que hay una relación directa. Muy bien, entonces, eso gráficamente, ¿cómo lo podemos ver? Ahí, en la filmina anterior, lo que habíamos visto era un ejemplo, bueno, el gráfico, pero aquí tenemos un ejemplo en particular, considerando que la demanda de té venía dada por esta tabla, y que ahora se modifica el precio del café, que era el bien sustituto, inicialmente 100 pasa a ser 150, entonces se va a modificar toda esta tabla de demanda. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo que, ante una modificación en el precio de los bienes sustitutos, toda la relación funcional se modifica. Entonces, inicialmente, te podíamos ver que cuando el precio era 1, las cajas de té demandadas eran 9, cuando el precio era 2, la cantidad demandada de cajas de té era 6, cuando el precio era 3, la cantidad demandada de cajas era 4. Noten, tengan en cuenta que, a medida que aumenta el precio, ¿qué ocurre con la cantidad demandada? La cantidad demandada disminuye. Tengamos en cuenta que hay una relación inversa entre precio y cantidad. Muy bien. Supongamos que ahora la nueva tabla de demanda es esta. Para un precio, inicialmente, fíjense, el precio del bien sustituto era 100, ahora es 150, y primero, por ejemplo, cuando el precio era 1, se demandaban 9 cajas de té por mes. Y ahora, cuando el precio es 1, se demanda una cantidad mayor de cajas de té por mes. Lo mismo se observa para cada uno de los precios. ¿Por qué? Porque esto nosotros lo habíamos visto intuitivamente, mencionando que, bueno, habíamos dicho que hay una relación positiva entre el precio de, hay una relación positiva o directa entre la cantidad demandada del bien que estamos analizando y el precio del bien sustituto. Si aumenta el precio del bien sustituto, la cantidad demandada del bien, X, aumenta. Si disminuye el precio del bien sustituto, la cantidad demandada del bien disminuye. Entonces, lo que vamos a hacer es volcar en un mismo gráfico las dos tablas de demanda. Entonces, en azul teníamos la curva de demanda original, donde noten que el resto de los factores permanece constante y se modifica o se altera el precio del bien sustituto. Y la nueva curva de demanda va a ser esta que tenemos en rojo, donde tenemos otro precio del bien sustituto. Entonces, inicialmente teníamos esta demanda de T, donde el precio del bien sustituto del café estaba fija en 100 pesos, y ahora esta nueva curva de demanda, donde el precio del bien sustituto es 150. Noten que esto sería un aumento de la demanda, la misma se desplaza hacia la derecha. Otro determinante que teníamos en la demanda era el precio de los bienes relacionados, en particular de los complementarios. Habíamos dicho que estos bienes se usan de manera conjunta. Por ejemplo, siguiendo con la demanda del T, que es el bien que nos vamos a concentrar, el azúcar sería un bien complementario. Sigamos. Vamos a borrar esto. Muy bien. Entre la cantidad demandada y el precio de los bienes complementarios, vamos a observar que hay una relación negativa. Si aumenta el precio, si disminuye el precio del bien complementario, en este caso azúcar, la demanda de T aumenta. Por otro lado, podríamos decir, si aumenta el precio del azúcar, la cantidad demandada de T va a disminuir. Muy bien. Entonces, en el caso de este ejemplo, que nos decía que si disminuye el precio del azúcar, la demanda de T aumenta, vamos a graficar este caso. Si el precio del bien complementario aumenta, la demanda de T disminuye. ¿Por qué es razonable pensar esto? Bueno, estamos hablando de bienes que se consumen de manera conjunta. Entonces, si es más caro el precio del azúcar, y no voy a tomar tanto T, porque yo necesito para consumir el té, endulzarlo con el azúcar. Por otro lado, si baja el precio del bien azúcar, voy a poder consumir más T, porque yo para consumir T, necesito endulzarlo con azúcar. Bueno, entonces, si aumenta el precio del azúcar, la demanda de T cae. Aquí lo que se ha graficado en este caso es, teníamos la demanda inicialmente, si aumenta el precio del bien complementario, la demanda se desplaza hacia la izquierda. Es decir, la demanda disminuye o cae. En este ejemplito tenemos graficado el otro caso. ¿Cuándo? La demanda de T, fíjense, inicialmente es esta que tenemos en azul, bueno, celeste, y, bueno, entre un azul y un celeste, y la nueva curva de demanda es esta que observamos en color rojo. Sí, un azul, sí, podemos tomarlo como azul. Bueno, y la demanda de T, en este caso, la inicial, teníamos el precio del bien complementario, estaba dado y fijo en 50 pesos. Y ahora la nueva demanda, la nueva demanda de testa que vemos en rojo, considera un precio del bien azúcar en 40 pesos. Entonces, ¿qué pasó? El precio del azúcar cayó. Como cayó el precio del azúcar, y nosotros habíamos visto que existe una relación inversa, entonces, entre la cantidad demandada del bien X y el precio del bien complementario, entonces, en este caso, lo que se observa es que la demanda aumenta, o sea, se desplaza hacia la derecha. Bueno, ¿qué otro factor tenía la demanda? Nosotros habíamos dicho, bueno, depende del precio del bien, del precio de los bienes relacionados, del ingreso. Vamos a considerar que hay dos tipos de bienes, los bienes normales y los bienes inferiores. Los bienes normales son aquellos que cuando aumenta el ingreso, su demanda aumenta. Los bienes inferiores son aquellos bienes que, si el ingreso aumenta el de los consumidores, la demanda disminuye. Por ejemplo, de bien inferior, van a encontrar, por ejemplo, en la bibliografía que se habla de, por ejemplo, el colectivo, el uso del servicio de colectivo, o el servicio de transporte público. Si aumenta mi ingreso, yo ya no voy a viajar en colectivo, seguramente voy a optar por otro tipo de medios de transporte. O si yo quiero viajar a otra provincia, por ejemplo, en vez de irme en un colectivo de larga distancia, ¿qué voy a hacer? Me voy a tomar un avión. Entonces, a medida que aumente el ingreso, la demanda de esos bienes disminuye. Otro ejemplo es la salchicha. Por ejemplo, puedo consumir salchicha si tengo un determinado ingreso, pero si mi ingreso aumenta, quizás voy a optar por otro tipo de corte de carne. Bienes normales. Entonces, a medida que aumenta el ingreso, aumenta el consumo de esos bienes. Generalmente se considera que la mayoría de los bienes son normales. Muy bien. Entonces, si los bienes son normales, vamos a considerar que entre cantidad demandada del bien X y el ingreso hay una relación positiva. Aumenta el ingreso y en consecuencia, aumenta la cantidad, se desplaza la demanda, mejor dicho. Aumenta la demanda. Por otro lado, si estamos hablando de bienes inferiores, ¿qué ocurre? si aumenta el ingreso, si aumenta el ingreso, entonces, noten que hay una relación inversa. ¿Qué ocurre? Si aumenta el ingreso, disminuye la demanda de ese bien. En el caso de los bienes normales, hay una relación directa. Mientras que en el caso de los bienes inferiores, hay una relación inversa. Si aumenta el ingreso, aumenta la demanda. Si disminuye el ingreso, disminuye la demanda. En el caso de los bienes inferiores, aumenta el ingreso, disminuye la demanda. Pero, si disminuye el ingreso, entonces, va a aumentar la demanda de los bienes inferiores. Noten que hay una relación negativa. Muy bien. Entonces, si estamos hablando de un bien normal, consideremos que se modifica el ingreso. Inicialmente, el ingreso era de 1.000 y ahora es de 2.000. Es decir, que observamos un aumento del ingreso. Noten aquí que está el ingreso remarcado en un círculo donde podemos ver el valor inicial y el valor que ahora tiene una modificación en su valor que ahora es I sub 1. De I sub 0 pasó a I sub 1. Esto nos está marcando que hay una modificación del valor. Muy bien. Entonces, en azul tenemos la primera curva de demanda y después tenemos en rojo la nueva curva de demanda. Si aumenta el ingreso y si estamos considerando que el PAN es un bien normal, es decir, que a medida que aumente el ingreso aumenta su demanda, entonces la demanda se desplaza hacia la derecha. Pero, si el PAN sería un bien inferior, ¿qué ocurriría? Bueno, inicialmente el ingreso era de 1.000, después pasa a ser de 2.000 y la demanda en este caso, si estamos hablando de que el PAN fuera un bien inferior, la demanda se desplaza hacia la izquierda, o sea, disminuye. Noten que aquí tenemos inicialmente que el ingreso era I sub 0 y la nueva curva de demanda nos muestra un nuevo valorcito del ingreso I sub 1. I sub 1 vale 2.000, inicialmente I sub 0 inicialmente el ingreso era I sub 0 y valía 1.000. Bueno, la demanda de mercado. Nosotros podemos hablar de la demanda de un individuo y después tratar de agregar para obtener la demanda de todos los demandantes, todos los individuos que forman parte del mercado, todas las personas que van a demandar ese bien o que desean comprar ese bien, consumir ese bien, quisiéramos tener una curva que represente todos esos deseos, esas preferencias de los individuos. Muy bien, entonces para obtener la curva de demanda de mercado para un bien lo que vamos a hacer es sumar horizontalmente las curvas de demanda individuales. o sea, yo tengo una determinada curva de demanda para, por ejemplo, para el tema del pan. Alguno de ustedes puede ser que coma menos pan, entonces para cierto precio va a tener una curva de demanda que tiene ciertas características. otro de los compañeros puede tener otra curva de demanda del mismo bien, del pan. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es sumar horizontalmente estas curvas de demanda individuales para obtener así la curva de demanda del mercado. La curva de demanda del mercado va a tener todos los componentes que ya habíamos discutido anteriormente, entonces va a depender del precio del bien, del precio de los bienes sustitutos, del precio de los bienes complementarios, del ingreso, de los gustos y de las preferencias de, perdón, el número de individuos de una comunidad o sea, la población. Bueno, pero esto ¿cómo sería? Entonces vamos a considerar una comunidad pequeña donde tenemos a cuatro individuos, los habitantes de esta comunidad son cuatro, Julio, Juan, Lola e Inés. Entonces, si nosotros queremos obtener la tabla de la demanda de mercado, lo que nos mencionan es que se deben sumar horizontalmente las curvas de demanda individuales. Bueno, pero entonces la curva de demanda de, mejor dicho, la curva de demanda de Julio, de Juan y de Lola y de Inés teniendo la información de cuál es la función de demanda de cada uno de los individuos podemos armar una tabla de demanda. Teniendo la tabla de demanda para cada precio lo que vamos a hacer es la suma horizontal de las cantidades demandadas. Entonces, para el precio, cuando el precio es 7, Julio demanda una unidad del bien, Juan no demanda nada, Lola demanda dos unidades e Inés no demanda ninguna unidad del bien. Entonces, vamos a hacer la suma horizontal, entonces, vamos a hacer 1 más 2 es 3. Cuando el precio es 6, Julio demanda dos unidades del bien, Juan 1, Lola 3, Inés 0. 2 más 1 más 3, 6. Entonces, lo que voy obteniendo aquí sería la cantidad demandada del mercado para cada uno de los precios. Cuando el precio es 5, Julio demanda tres unidades del bien, X. Juan demanda dos, Lola demanda cuatro, Inés demanda uno, entonces, 3 más 2, 5, 5 más 4, 9, 9 más 1, 10. Entonces, vamos obteniendo las cantidades demandadas del mercado. Muy bien, entonces, lo que podemos hacer es obtener un gráfico para cada uno de los individuos que conforman esta comunidad. demanda. Entonces, acuérdense que en el eje horizontal va la cantidad del bien y en el eje vertical va el precio del bien. Lo que vamos a hacer es la suma horizontal. Bueno, entonces, para cada precio, ¿cuántos son las cantidades demandadas? ¿Cuál es la cantidad demandada? Teniendo en cuenta todos los individuos. Hay individuos que para el precio de 7 no están dispuestos a adquirir ninguna unidad del bien y hay otros que sí. Por ejemplo, cuando el precio es 7, julio, ¿qué considera? Julio está dispuesto a comprar una unidad del bien. Juan no quiere comprar ninguna unidad del bien. Esto vamos a borrar. Entonces, gráficamente, lo que hicimos fue volcar cada una de estas combinaciones en las cuales tenemos la cantidad demandada y el precio para cada individuo. Esta es la demanda de Julio, esta es la demanda de Juan. Fíjense que tiene pendiente negativa esta curva. ¿Por qué? Porque nos muestra una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Lo mismo para Juan, lo mismo para Lola y lo mismo para Inés. Para un precio de 7, bueno, Julio quería comprar una unidad, Juan no quería comprar nada, Lola estaba dispuesta a comprar dos unidades e Inés a un precio de cero, no quería comprar ninguna unidad. Este está desfasado un poco el gráfico, después habrá que revisarlo. Y si hacemos la suma horizontal de cada una de las demandas individuales, vamos a obtener la demanda de mercado. Observen que cuando el precio es 7, la cantidad demandada del mercado es 3. ¿Por qué? Porque a un precio de 7, ¿quién estaba dispuesto a comprar? Julio y Lola. 1 más 2, 3. Y de esa manera, una vez que hacemos la suma horizontal de las demandas individuales, podemos obtener la demanda de mercado. Bueno, con esto concluimos la presentación de demanda. Nos vemos la próxima clase.